Bueno, vamos vuelta a la página, nos metemos ahora en el mundo del espectáculo. Está con nosotros Azul Birenbaum. ¿Cómo estás, Azul? Buen jueves. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buen jueves. Bueno, vamos a volver a Francia con la información. Vamos a hablar de este caso que ha pasado del terreno público al terreno político. Y hablamos del caso del actor Gerard Depardieu, que sobre él ya pesan más de una decena de denuncias. Algunas públicas y otras formalizadas. Ayer comentábamos que había una periodista española que había formalizado su denuncia. Allí en Torremolinos, en Málaga. Bueno, ahora quien se suma a las declaraciones públicas es ni más ni menos que el presidente francés Emmanuel Macron. Quien se ha declarado un gran admirador de Gerard Depardieu. Y esto va a contramano completamente de lo que había dicho hace un par de semanas la ministra de Cultura francesa. Quien incluso estaba pensando en sacarle la legión de honor. Un título bastante importante que tiene el Estado francés en cuanto a lo civil, en cuanto a lo militar. Es honorífico, ¿no? Es algo simbólico, pero sí tiene muchísimo peso. Bueno, Emmanuel Macron decidió dar su opinión. Esto lo hizo en una cadena en Francia, en el Canal 5. En una entrevista le preguntaron por el caso de Gerard Depardieu y ante la pregunta de los periodistas, el presidente francés ha asegurado que Depardieu es un genio de su arte que llevó a Francia a lugares del mundo donde quizás el cine francés no se conocía tanto, que los personajes de Gerard Depardieu han pasado a la historia y que de ninguna manera va a retirar la legión de honor a partir de un reportaje. Claro, ¿a qué reportaje se refiere? A las imágenes difundidas, hace muchos años se tomaron, en un viaje que el actor había hecho por Malasia y en donde decía varios comentarios sexistas y varios chistes machistas con su compañero de viaje. Eso que de alguna manera fue completamente criticado por la ministra de Cultura, Emmanuel Macron decide correrlo de foco y decir que Gerard Depardieu es un gran artista. Es uno de los actores franceses más conocidos, eso sí, podemos dar fe a sus 74 años, pero la verdad es que en los últimos tiempos se ha deteriorado su reputación por la acusación formal de dos mujeres por agresión sexual y además por haber sido señalado públicamente por más de una docena. ¡Gracias!